Tan solo me queda llorar Tu espeso solo has dejado Tu corazón triste y destrozado Que te fiesta, mi amor Tan solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Ya van tres días de tu partida No sabes cuánto sufre mi vida Que me engañabas con él Todas me entraste a mi mujer Porque era mi amigo el más fiel Ven explícame por qué te fuiste Si solo te entregué amor Sincero amor Algún día pagarás mujer Todo tu engaño Tus desprecios con maldad Y tu traición Y tu fe y son Guevara Productions Los revolucionarios Del sabor Del sabor Tus espeso solo has dejado Tu corazón triste y destrozado Que te fiesta, mi amor Tan solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Ya van tres días de tu partida Ya van tres días de tu partida No sabes cuánto sufre mi vida Que me engañabas con él Todas me entraste a mi mujer Porque era mi amigo el más fiel Ven explícame por qué te fuiste Si solo te entregué Si solo te entregué amor Sincero amor Algún día pagarás mujer Todo tu engaño Tus desprecios con maldad Y tu traición Y tu traición